En la casita de madrugada, en la mujer que el estrés ¿Los he escuchado el bonito? ¡Vargá! En la casita de madrugada, en la mujer que el estrés Si no hay un pinta, no se queme ver. Día de que se quede. ¡Se quede que se quede con tu mano! ¡Cajos, tu corazón, los virus, tus vitaminas! Y el enemigo, el enemigo, la enemigo de la ciudad. ¡No hay un pinta, no hay un pinta, no lo dejen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!